No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. No solo de pan vive el hombre, sino a todos los hermanos y a todas las personas que de una u otra manera han fortalecido el vínculo de una experiencia vocacional y de una experiencia de fe y de amor. Por eso a todos quiero hoy desearles una feliz Navidad. Que el Espíritu de Dios, que Jesucristo, quien hoy se hace hombre, quien recibe nuestra naturaleza para fortalecer ese vínculo de amor, siga renaciendo en nosotros y que cada uno con sus talentos fortalezca ese llamado que tiene como bautizado para dar a conocer las grandezas del Señor. Por eso, hoy, junto a este niño recién nacido, para todos ustedes unas felices fiestas de Navidad. Que el Espíritu de Dios siga haciendo su obra en nosotros y que este Dios hecho hombre en la persona de Jesús nos siga otorgando elementos de gracia, de perdón, de bondad y de misericordia. Y junto a este saludo de Navidad, quiero también, cuando nos acercamos ya a esa gran conmemoración del 26 de diciembre, invitar a todos los colombianos para que estemos congregados a través de la oración a vivir la experiencia del septenario mariano a través de la bella imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia, que mañana, miércoles 26 de diciembre, se cumplen esos siete años donde ella bajará del bello trono que tiene allí en la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá para acompañar no solamente al pueblo de Chiquinquirá, sino al pueblo de Colombia, al pueblo de Latinoamérica en esa bella procesión que fortalecerá el vínculo como hermanos en la fe, para que todos entendamos el gran amor que le tenemos a María como Madre de nuestro buen Dios. Por eso que esa procesión de mañana por las principales calles de Chiquinquirá, tierra mil veces dichosa por la presencia maternal de Nuestra Madre del Cielo, se convierta realmente en ese vínculo para darle gracias a Dios por haber escogido a una mujer como Madre suya y como Madre de todo el pueblo cristiano. Que mañana, allá en Chiquinquirá, cuando muchos nos congregaremos para celebrar este bello septenario, María nos siga cubriendo con su manto maternal, siga fortaleciendo nuestro vínculo de amor y siga intercediendo ante su Hijo hecho hombre para que la obra de salvación siga siendo grandes las obras de nuestras manos, todos cordialmente invitados a Chiquinquirá, pero los que no puedan ir, que desde la distancia la reina y patrona de los colombianos siga haciendo su obra ante su Hijo amado por toda esta bella patria que llamamos Colombia. Feliz Navidad y que mañana, junto al lienzo milagroso de la Virgen del Rosario, sigamos todos fortalecidos en el vínculo de hermanos llamados a amarnos, a perdonarnos y a fortalecernos. Bienvenidos. Del Santo Evangelio según San Juan, en principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios, por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios y se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a cuantos la recibieron. Les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es Hijo único. Que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia de Cristovisión, nos hemos dedicado durante estas cuatro últimas semanas a vivir la experiencia de un tiempo de Adviento. Un tiempo que consolida preparación, un tiempo que consolida paz, pero sobre todo un tiempo que nos invitó todos los días durante estas cuatro primeras semanas del mes de diciembre a reflexionar en torno a la Palabra de Dios y a la eficacia de comenzar un nuevo año litúrgico. Con profunda alegría nos hemos preparado todos para celebrar y para recibir la fecha que hoy estamos celebrando. El tiempo, la experiencia propia de la Navidad. Y qué bueno que cada uno de nosotros hoy le dé gracias infinitas a Dios por conmemorar ese bello acontecimiento de amor, de entrega, de paz y de generosidad que lo único que pretende es colmar con profunda esperanza y con profunda paz cada uno de nuestros corazones y unirnos en torno a nuestros hogares, a nuestras comunidades y a nuestras familias. El texto que escogimos para el día de hoy justamente proviene del evangelista Mateo. Podríamos nosotros mirar en cada uno de los evangelios la experiencia propia, la experiencia gozosa de recibir en ese bello relato de la genealogía o del nacimiento del Señor al Salvador del mundo. Hay una característica esencial en cada uno de los relatos de la natividad y es que los evangelistas lo suelen contar con brevedad y con sencillez. El Mesías, el ungido, el esperado del linaje del Rey David ha de nacer de Belén y nace como cualquier hombre, de una mujer. Pero también nace en la experiencia propia de una pobreza total, quizás mucho más de la que muchos de nosotros hemos venido al mundo, en la experiencia propia de un pesebre. Y nace en un mundo donde el yugo se regía bajo el imperio romano y eso implica condiciones, eso implica circunstancias, eso implica afanes. En ese sentido es importante reconocer como todas estas experiencias de sencillez que nos muestran los relatos bíblicos de la natividad del Señor nos van a nosotros generando elementos importantes para nuestra vida. Uno de los primeros beneficiarios que reconoce justamente la palabra de Dios se da a través de personas sencillas, de personas humildes, sin prejuicios, receptivos siempre al mensaje. Y junto de ellos, justo ellos son los pastores, que de manera singular manifiestan pobreza, manifiestan humildad y manifiestan sencillez. Los pastores son los primeros enviados a reconocer a un niño envuelto en pañales que será salvador del mundo. Y esa bella señal la muestran algunos de los evangelistas. Por eso, hoy, todo cristiano, todo católico, todo cristovidente, en esta fecha tan especial de la Navidad, está llamado a vivir, está llamado a comunicar la verdad, la buena nueva del amor de Dios. Porque Jesús, Cristo, es el amor. Y este es justamente el reinado de Dios, el reinado del amor, el reinado de la justicia, el reinado de la verdad, de la alegría, de la paz, del gozo. Esta verdad es la que a nosotros nos hace realmente auténticos y la que también nos hace a nosotros felices. Pues si cumplimos a cabalidad los mandamientos del Señor, creo que nuestra vida será tranquila, llena de tranquilidad y de experiencia de amor, sin afanes, y dejando muchas realidades donde el Señor también actúe en medio de una voluntad amorosa y de una motivación justa. Por eso, qué bueno que nosotros también experimentemos el sentido de reconocer cómo en esta fecha de Navidad, que para muchos puede ser una Navidad más, lo necesario es reconocer cómo vivimos y cómo comunicamos la verdad de Dios. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Acaso la idolatría al orgullo? Pregúntese usted cómo va su orgullo. ¿Es usted una persona orgullosa? Pero también pregúntese cómo va su capacidad de perdón. Hemos celebrado muchas Navidades, quizás con los mismos contratiempos, con las mismas angustias, con los mismos enemigos, sin el poder del perdón. Y esa tiene que ser una categoría que realmente fortalezca un tiempo como el de la Navidad. Porque si no estamos prestos a cambiar cosas de nuestra vida, pues creo que sería inútil seguir celebrando año tras año una fecha tan especial como el nacimiento del Salvador cuando ni siquiera nosotros somos capaces de mover un dedo para fortalecer justicia, para buscar perdón o para generar humildad. Me parece que es importante que cada uno de nosotros entendamos que amar es morir para que la misma semilla del amor crezca. Amar es brindar siempre oportunidad como la que nos brindó Dios Padre justo en esta fecha tan especial cuando en el nacimiento de su Hijo, el Salvador, nos ofrece una oportunidad verdadera. Quien busca la paz vive en el amor. Y qué bueno que nosotros hoy entendamos claramente que en esta fecha de Navidad se cumplen claramente las promesas, se cumplen claramente cada una de las profecías. Una de estas nos dice claramente por mi vida dice el Señor no me complazco en la muerte del pecador sino en que cambie de conducta y viva. Esto es lo que debemos atacar el pecado más no al pecador. Jesús ha venido a sanar a los enfermos y es importante que en esta realidad hoy cada uno de nosotros nos dejemos invadir por esta escena tan especial del pesebre donde aparece una figura importante para nuestra fe y es ver a este niño tierno, sencillo, a ese Dios hecho hombre que viene a consolidar la experiencia de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios misericordioso. Que bueno que hoy le dediquemos esta Navidad especialmente a los predilectos del Señor, a los niños y que cada uno nos preguntemos qué estamos haciendo con la niñez cuando justamente hoy las estadísticas sociales son aterradoras en relación al aborto, en relación al maltrato, en relación al abuso, en relación a simplemente pensar que como un menor de edad no va a tener una carga ni una pena grande al ser atrapado cometiendo algún ilícito, simplemente nos valemos de inocencias, simplemente nos valemos de dulzura, de capacidad de ternura como la tienen los niños para muchas veces hacer o buscar planes que a propósito no fortalecen en nada el vínculo del amor, del perdón y de la paz. Creo que tendremos que darnos golpes de pecho sobre todo para reconocer como hoy estamos realmente tratando a los predilectos del Señor y este niño que ya está allí en el pesebre es la representación y es la figura más real para que cada uno en nuestros hogares con nuestras familias y en nuestros contextos cotidianos aprendamos a reconocer la dulzura, la grandeza y la inocencia de tantos predilectos del Señor, de tantos niños que no hemos tratado como el Señor nos pide y que en muchas ocasiones hemos maltratado lastimosamente llenando sus vidas de rencor, de odios y de tantas injusticias. Sea el momento para decirle a cada uno de ustedes una feliz Navidad deseándoles de todo corazón que Jesucristo hoy cuando se hace hombre en esta fiesta de la Navidad aprendamos de Él que como ser humano pero que también como Dios logró hacer la voluntad del Padre independientemente las situaciones o las circunstancias. a todos que el Dios de la vida nos siga bendiciendo y nos siga acompañando y que de verdad esta Navidad no sea otra más sino el comienzo para reconocer garantía en las promesas de Dios nuestro Salvador. Escríbanos www.cristovision.tv vaya al link que aparece allí en la página web del canal católico de los colombianos nuestro pan de cada día arroba cristovision.org en próximas emisiones estaremos agradeciéndoles a muchos que nos han escrito que nos piden oración y que nos fortalecen también con su experiencia de amor y de fe que el Espíritu de Dios en esta última misión del 2012 nos siga fortaleciendo a todos nos siga llenando con su paz y que esta fiesta de Navidad cale en nuestros corazones para que este año 2013 esté siempre bendecido y acompañado por el poder del Hijo de Dios hecho hombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén no solo de pan de melón sino también de toda palabra que sale de Dios nuestro pan de cada día y el Padre Gracias por ver el video